Soy María Edilma Noreña, estamos en la carrera quinta calle novena, el culumpio. Vamos a preparar la receta tradicional de los envueltos. Esta receta es de pila el fiacaldas, de mi abuela. Hace 50 años la vi y se la vi a mi abuela, nos las enseñó. Los ingredientes son maíz pilado, uvas pasas, mantequilla y un poco de piña. Yo hice un helado de panela, el primer paso es moler la harina de maíz. Luego la harina de maíz se le agregan los ingredientes, se le agrega la miel, jugo de piña, las pasas, la mantequilla, se le mezcla. Se mezcla bien, se le echa la sal, se le remoja más con el jugo de piña. Ya está preparada la mezcla. Se deja reposar por ahí por unos 20 minutos, para que crezca la masa y quede bien. Este se pone al calor para que suba, de ahí le da mucho el sol. ¿Cuánto tiempo? Pues ahí 20 minutos. Ya pasaron 20 minutos, vamos a recoger la mezcla para la preparación de los envueltos. Estoy preparando el conito para echarle la mezcla. Dos cucharadas. Dos cucharadas de mezcla para el conito. Se pone así en el sartencito, paradito para luego ponerlo a cocinar. Preparamos el otro, lo ponemos aquí para cocinar, así queda el envuelto tradicional. Armé ocho, los tengo listos para cocinar. He hecho un pocillo de agua para que cocinen al vapor. Llevamos a la estufa y se dejan cocinar. Y ya están preparados para cocinarlos. Ya tuvieron 20 minutos de cocción, ya están listos para emplatar. Están cocinados para el consumo. Esos se los come uno con quesito, con cafecito, como quiera comérselos. Mi nombre es María Irma Noreña, vivo, estoy aquí en la carrera quinta calle novena, en el Columpio. Muchas gracias a todos por ver el video. Denle me gusta y compártanlo. Chao.